Concluye un capítulo crucial en la vida de estos jóvenes. Más de 900 profesionales egresan de las aulas de la Universidad de Cienfuegos con el pergamino que los acredita para el ejercicio de sus profesiones. La jornada transcurrió con el reconocimiento a los graduados con título de oro y premios al mérito científico. El agasajo a los más integrales llegó también por la trayectoria destacada durante toda la carrera, marcada por su dedicación para alcanzar una formación cultural general. El vínculo universidad-empresa-gobierno se manifiesta en el quehacer cotidiano de esta casa de altos estudios, motivo por el que se entregaron premios especiales a aquellos estudiantes que mantuvieron relaciones profesionales en pos del desarrollo económico y social del territorio. Tengo la certeza de que estamos entregando a la sociedad profesionales altamente capacitados, capaces de enfrentarse a las problemáticas sociales de su época desde un pensamiento crítico y con la capacidad de asumir la responsabilidad de su actuación personal y profesional con el valor agregado del orgullo de llevar el sello de mi casa UCF. Así, ingenieros y licenciados, quienes durante los últimos dos años se impusieron a las restricciones de la COVID-19, llegan apegados a tareas de impacto imprescindibles con el esfuerzo y la voluntad de ser útiles para la sociedad. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.